No estoy sola caminando. ¿Qué pasó? Nada. Estaba viendo una cosa. ¿Estabas buscando a José Feliciano? No, estaba buscando a mi hermana que se está fuera. ¿Y a José Feliciano lo conoces? No. ¿Es uno que mató un perro porque no va a poder ni ver? No. ¿Vino a José Feliciano no lo encuentro? ¿Qué se sabe? ¿Te vi y vas a participar por el jugotán? No. ¿Te da una risa? ¿Qué número querés? Un jugotón de manzana. A ver, ¿hasta qué número te ves? Ahí es el Love y más más de lejos. El 23, por la película. El 23. Ah, la de las ovejas que se volvían a personas. No, no, pero esa película es muy buena. Ah, es buena. ¿Cómo que se llama? Kill, Kill. Ah, Kill. Ah, la de. ¿No es el Javier de Italia? Sí. ¿En el Javier de Italia? Es el Javier de Italia. ¿En el Javier de Italia? 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 Ah, no. Ah, no, 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 no. Y si no, tenés previo en el Tribunario, que tampoco es de Zanahoria. ¿Qué? Oh, no eso previo en el Javier de Italia, porque ni el Javier de Italia será así. No, bueno, lo sé. Que salúpa. Bueno, no haré el 23, porque el 23 es eso.